Muy bien, pues muchas gracias señora presidenta. Por la verdad es que, con respecto a lo último, le voy a agradecer la explicación. Porque ha venido gente muy eminente y muy experta. Y hemos tenido que pelear aquí con unos cuantos de ellos para explicar eso de que cuando se tituliza se sale del balance porque hay un certificado de transmisión. Que es una cosa muy sencilla que todo el mundo en el sistema financiero lo entiende. Y aquí hemos visto directivos de entidades financieras intentándonos convencer de lo contrario y de que todo esto seguía en los balances. Entrando en materia. Con respecto a la importancia de las tasaciones en los contratos. Y ahí yo creo que ha dado la clave en dos cuestiones, aunque no comparto las conclusiones, como era la cuestión de la importancia de las tasaciones y que además las tasaciones fueran creíbles para poder desarrollar toda la labor de la titulización, puesto que ya no era solamente la entidad financiera, sino los bonistas los que tenían que creer que el activo, que los colaterales que estaban garantizando esos bonos, pues eran buenos. Eran buenos y eran lo suficientemente... Y al mismo tiempo, es decir, ahí había un... Se prestaba un consentimiento desde el momento en que tú adquirías esos bonos en el mercado, pero al mismo tiempo ocurría también con el particular. Y claro, realmente nosotros hemos visto de poner aquí a inspectores del Banco de España planteando que existió una relajación en cuanto a los criterios de solvencia del deudor y que las entidades financieras se centraron fundamentalmente en el valor de la garantía a la hora de conceder o no los préstamos hipotecarios, fundamentalmente con los particulares. Claro, el problema es que un particular, cuando se dirige a una entidad financiera a solicitar un préstamo hipotecario, presta su confianza profesional y empresarial en la entidad financiera, que es además quien tiene el contacto con la tasadora, porque no lo tienen directamente los usuarios, ahora pueden tenerlo, pero históricamente no lo han tenido nunca, sino que era una relación contractual que se establecía entre el banco y la tasadora, y obviamente haciendo un análisis de riesgos, que quien te analiza los riesgos y la capacidad de pago de tus cuotas es la entidad financiera y te pone una luz verde. El elemento de valoración a la hora de prestar el consentimiento, el certificado de tasación no es cualquier cosa, hay un informe de tasación que te está diciendo que obviamente si la cosa va mal, tienes un bien que garantiza esa obligación, no me parece una frivolidad a la hora de tomar una decisión financiera, me parece una decisión con bastante fundamento, es decir, porque es evidente que la sensación que tiene un consumidor es que no se va a quedar por el camino y mucho menos que se va a quedar, no solamente que va a perder su vivienda y que además se va a quedar con deuda, obviamente no tiene esa sensación. Y la realidad es que sobrevaloraciones hubo, es como lo de las, yo no sé el dicho de las meigas, pero en este caso lo de la sobrevaloración era una evidencia. Pero lo que más me ha sorprendido de su intervención es la defensa de la orden ECO 805-2003, fundamentalmente porque si se hace un análisis de las ejecuciones hipotecarias que se han producido a partir de 2008 y durante toda la crisis financiera, el mayor volumen de sobrevaloración se ha producido precisamente a partir del 2003. Y si se habla con cualquier entidad financiera nos van a decir que si se reconoce la existencia de préstamos tóxicos, el porcentaje más elevado se produce a partir de 2003, con un elemento clave de sobrevaloración del activo. ¿Por qué? Una entidad financiera o una transacción, una compra-venta, podemos decir que vendamos un inmueble por 200.000 euros, pero si la tasadora me dice que vale 150.000, esa operación no se produce. Es decir, es un elemento esencial en la transacción. Esas transacciones que se estaban produciendo tenían en la valoración el respaldo y la fiabilidad de que la operación no era una operación de riesgo para el consumidor. Me refiero a la percepción del consumidor a la hora de prestar su consentimiento y era un elemento esencial. A mí me gustaría que pudiera… Usted ha hablado de que presiones tienes y si usted, que es un directivo de TINSA, tiene presiones que no tienen los técnicos que hacen un certificado de tasación, que no son un directivo, que están a pie de obra y que están peleándose con un director de una sucursal. ¿Tienen o no tienen presiones a la hora de decir si son 50.000 euros más o 50.000 euros menos porque se me cae la operación? Si no me das la valoración que yo necesito, se me cae la operación. Esa frase creo que no debe ser algo ajeno al gremio, porque si no existe ese respaldo de la tasación, las operaciones no son posibles. Es decir, es un elemento esencial. Llevas cinco minutos. Vayan haciendo las preguntas. Termino ya.